En este sentido, Guillermo Ruiz, como vicepresidente de la Mancomunidad en las áreas de juventud y deportes, recalcó que ha supuesto un entusiasmo poder sacar este torneo adelante, esperando que cada año que pase, cobre más fuerza y sea un referente en la comarca. A ver si de una vez por todas logramos poner esa apuesta del deporte base, futbolístico en este caso, de modo aquí en la comarca, sobre todo en esta estación que afloja un poco el ámbito deportivo, pues a ver si la ciudadanía y la población de toda la comarca se anima y viene a disfrutar de estas tardes de fútbol. Sobre todo también agradecer la involucración de los distintos clubes de la comarca, sobre todo a los presidentes aquí presentes, porque desde luego sin ellos esto no se podía llevar a cabo. Es que tienen la involucración, valga la redundancia y la determinación, porque sobre todo esto es una apuesta que nace de su entusiasmo y de su amor hacia este deporte, para que se apuesta en valor. Por agradecerle también a Ricardo, muchísimas gracias, y también el patrocinio tan importante que seguro va a tener su relevancia. Por su parte, el presidente de la entidad supramunicipal, Diego González de la Torre, tras agradecer la presencia de los medios y a los representantes de los equipos, recordó que esta iniciativa nació en San Roque el pasado año. En 2014 se juega en Los Barrios, siendo el turno sucesivo de la línea y Algeciras en años venideros. Puntualizó además que son dos torneos donde se reunirá a los mejores equipos de la comarca, que juegan en tercera división, caso de San Roque, Los Barrios y Algeciras, o en segunda B, con aspiraciones de subir de categoría, caso de la balompedica linense. El torneo se celebra del 7 al 10 de agosto, como veis en los carteles. Agradecer también la colaboración de Hyundai, representado aquí, por Ricardo Alfonso. Ricardo, la verdad, que como hombre del fútbol, que todo lo que se le pida para el fútbol siempre está dispuesto. Y la verdad, bueno, pues se le también el patrocinio de este torneo también, parte del patrocinio de este torneo. El cartel, ya veis que tiene motivos de las diferentes poblaciones, el sugerente, bastante sugerente el torneo. Y lo que yo espero que sea tanto un éxito deportivo como un éxito de asistencia de público.